Entro segura, estoy en mi zona Soy chambadora, no voy de mamona Mirada de impacto, posa y flexiona Modo canelo, los dejo en la lona Puro padelar, nunca gachona Menos me paro, diga la matona Bailo cualquier ritmo, igual que la chona Cuidao, soy una cabrona Cuidao Cuidao Me dejaste por otra y esa otra te dejo No quiero ser cabrona, pero que gusto me dio No creo que te encuentres algo más cabrón que yo Que cabrona es la vida que te dio y te quito mi amor Vieja cabrona, guerrera amazona Me tiran, me tiran y dicen que es broma Contento, bonita y miren y se nos icona Ninguna les embona Siempre primera, nunca segundona Bailo coqueto, con la rabona Estos bandidos se me amontona Ya quisieran esta culona Le damos para el suelo O moviéndonos en suave, moviéndonos en suave Moviéndonos en suave Moviéndonos en suave Estras mucho pero tu amigo Me gusta más Cuidao, soy una cabrona Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Me dejaste por otra y esa otra te dejo No quiero ser cabrona, pero que gusto me dio No creo que te encuentres algo más cabrón que yo Que cabrona es la vida que te dio y te quito mi amor Soy una cabrona Cuidao, cuido pa' de la Cuidado 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 Soy una cabrona Cuidado Soy una cabrona Ay tú sabes Cuidado Tengo la cabrona Nosotros Aba